Uno de los más buscados a nivel nacional, Francisco Jurado Mosquera, fue capturado por la Policía en la provincia de Trujillo, en Perú. Al detenido lo investigan por su presunta participación en el asesinato del exdirector de diario en telegrafo, Carlos Navarro, que ocurrido en el 2008. Una avioneta de la Policía Nacional trasladó al detenido desde la provincia de Loro a Guadaliquí. Se trata de Francisco Javier Jurado Mosquera. Quien se ha dado otro nombre fue identificado en los exteriores del inmueble donde residía, en el Departamento de la Libertad, en la provincia de Trujillo, norte de Perú. El del noveno de los más buscados a nivel nacional siempre busca nombres difíciles para poder eliminar la acción policial. El juzgado décimo tercero de garantías penales de Guayas, refería a un jurado por su presunta participación como autor intelectual en el asesinato del exdirector de diario en telegrafo, Carlos Navarrete, quien recibió varias puñaladas en su propia vivienda. Y directamente el detenido no aceptará el centro de rehabilitación de la ciudad de Guayasquil. En el crimen del periodista ocurrido en el año 2008 hubo más de 100 involucrados, por el robo de una caja fuerte y de otras pertenencias. El seguimiento ha sido la respuesta de varios meses y no están los resultados del trabajo profesional de la Policía Nacional y también la coordinación con la Policía del Perú. Según datos de inteligencia policial, Francisco Jurado habría tentado con la colaboración de su conviviente para evadir la justicia. Vardenia Elisalde, S. Televisión.